Es conocido como el combustible del futuro y se espera que para 2030 Chile se convierta en líder mundial en producción y exportación. Se trata del hidrógeno verde, producto de alto poder calorífico que presenta como principal ventaja la posibilidad de ser almacenado en estanques, permitiendo así su transporte. Y en un proyecto pionero en la región, la UCSC avanzará en investigación y producción de este combustible, que se obtendrá a través del electrólisis del agua, con energía renovable proveniente de la microred, por lo que no generará huellas de carbono. Como Universidad Católica de Concepción estamos comprometidos con el tema energético desde ya un buen tiempo, particularmente el año 2016 ya un grupo de académicos se ha acercó a las autoridades superiores y planteó un proyecto. Y así surgió entonces la microred UCSC, una central energética que combina lo eólico con lo solar y que inauguramos recientemente. De esta manera la UCSC fue elegida para el lanzamiento regional para la promoción del hidrógeno verde, iniciativa que impulsó el gobierno a través del Ministerio de Energía, con lo que se implementará una planta piloto para la producción de este combustible limpio. Este piloto para generar energía de hidrógeno verde va a ser una tremenda plataforma para poder que las capacidades científicas y tecnológicas de la región puedan participar y tener este piloto, para poder pilotear también ellas nuevas tecnologías asociadas al hidrógeno verde. Por lo tanto nuestra cartera va a ser el articulador de los distintos actores de la región para trabajar en este gran objetivo que es el hidrógeno verde que es la industria del futuro, el combustible del futuro. Conjugando la capacidad instalada de la microred con un equipo multidisciplinario de académicos y dos vehículos eléctricos, la UCSC buscará ahondar en la investigación de los usos del hidrógeno verde en aplicaciones de electromovilidad. Ha sido un proceso en el que hemos ido adquiriendo diferentes tecnologías. Por un lado está esta generación de energía renovable, pero al mismo tiempo también la Universidad ha ido invirtiendo en vehículos eléctricos, 100% eléctricos, para aplicaciones principalmente de electromovilidad industrial. Entonces tenemos ya por un lado la generación de energía, por el otro lado los posibles usos de esta energía. Entonces la generación de hidrógeno viene a complementar toda esta infraestructura de la cual ya disponemos. De tal manera que se cierra un poco el círculo, generamos renovables, producimos hidrógeno verde y lo utilizamos en aplicaciones que son de cero emisión como la electromovilidad. Es así como mediante la investigación en hidrógeno verde, la UCSC espera poder aportar al desarrollo de esta nueva industria en la región del bio-bio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!